¡Hola, hola! Bienvenidos a Todas las Tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar ahí del otro lado con nosotros, acompañándonos. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a ir con nuestro compañero Matías Lanzi, directo a La Plata. Otro de los casos tan tremendos de violencia que hemos vivido y que lamentablemente todo el tiempo escuchamos. Su ex no solo la fue a buscar, ella estaba con un grupo de amigos, la golpeó, la mordió, sino que no contento con toda esta agresión, después fue hasta la casa de ella y le prendió fuego. Estamos con Mayra, que es la mujer que sufre violencia de este sorete, porque la verdad que... a veces quiero ser educada, pero la verdad que no me sale. Pido disculpas por las malas palabras, pero realmente la situación de Mayra, ella está separada de él, obviamente, él quiere volver. La historia lamentable que conocemos siempre. Ella estaba con unos amigos tomando algo y él se acercó, empezó a amenazarla, no pudieron separarla. Él se le tira encima, le muerde una mejilla. ¡Qué nivel de impunidad! Y ahora sigue prófugo. Y él sigue prófugo. Sí, estoy llamando a la policía y todavía no hay novedades respecto a una eventual detención. Lo están buscando. Sí, lamentablemente situaciones de violencia que vivimos a diario. Lamentablemente. Estamos con Matías. ¿Cómo va, Matías? Hola, Mati. Maju, acá estamos en La Plata. Y lo cierto es que lo que vas a ver ahora es el resultado final. Mitad de la casa de Mayra prendida a fuego. Porque este hombre, después de golpearla, tirarla al suelo, quererle robar, morderla en el pómulo, y posteriormente decirle que ya se iba a ver lo que iba a suceder, vino para acá, para la casa de Mayra, donde había dos amigas y una nenita de tres años, y lo que hizo fue prenderle fuego mitad de la casa. Se metió por el garage, donde Mayra tenía su auto, su heladera, muchos objetos, muchos juguetes, porque ella también brinda un taller de manualidades para muchos chicos acá del barrio, que están obviamente muy sensibilizados con todo esto que está sucediendo. Y lo cierto es que le destruyó absolutamente todo. Este hombre, que como ustedes contaban, está en libertad. La fiscalía ahora está viendo si va a pedir la orden de detención, porque resulta que algunos exámenes médicos se le hicieron mal a Mayra. Con lo cual, todavía tiene que soportar eso. La delación de la justicia, mientras hoy se acercó la hermana de este violento, y amenazó a Mayra. La hermana del violento vive solamente a mitad de cuadra. Por eso es que Mayra nos dice estoy viviendo con miedo. Así que Mayra, te vamos a pedir, por favor, que nos cuentes qué es lo que sucedió este domingo a la noche, el lunes por la madrugada, cuando esta persona, tu ex pareja, ya desde julio, que ya te había violentado en dos ocasiones, vos habías pedido la medida precautoria para esto, si bien ya habían vencido, pero se volvió a acercar y volvió a ser violento y muy violento con vos. Perdónen, es que me pongo muy nerviosa porque cada difusión encima que hago reciba más amenazas. Sí. O sea, parece que cuando me pongo a hablar de todo esto, hago difusión, el miedo se siembra más. Mayra. Y más sabiendo que sigue prófugo y la familia, como les digo, me está amenazando y no puedo ni siquiera terminar de digerir esto ni poder armarme porque toda esta violencia sigue. Sigue. Ahí estás viendo los rajunios en las piernas, ¿no? Porque te mordió el pómulo, pero también te agredió. Contame un poco cómo fue esa situación, cómo llega él y qué es lo que te dice. Te reclamaba que te vayas con él. Sí, quería insistir, insistir a que quería que me vaya con él. Como siempre, como en muchas otras oportunidades, en muchas oportunidades cedí porque uno ante el miedo, o sea, y manipulación también, ahora estoy hace unos meses haciendo tratamiento psicológico y entendí que muchas veces cedía por el mismo miedo porque es más fácil acceder que vivir con miedo, ¿no es cierto? Y bueno, cuando no accedía pasaban estos hechos de violencia y este fue totalmente brutal. Estuve hostigándome todo el día anterior, el mismo día y a la noche también. Le insistí que se quedara donde él estaba, que yo me iba, o sea, desperteneciéndome del grupo de amigos, que no tengo por qué irme, pero quería de cualquier forma, de cualquier manera que se quede y él no quería, se puso violento ante eso, primero me quiso, yo estaba sentada en un cordón, me quiso robar, el celular, gracias a Dios, lo tenía un amigo mío al lado porque me había justo pedido para entrar a Facebook que es lo que pude salvar porque si no, tampoco tendría ahora la oportunidad de tener el botón de antipánico y ahí me agarró del cuello, me mordió, el cachete, lo que quería era sacarme un pedazo porque me mordió con muchísima fuerza y con otra mano trataba de hacerme daño en en mis partes íntimas, esto enfrente de un montón de gente, un montón de testigos, lo terminaron sacando de arriba mío y él agarró ahí la bici y me dijo, ahora vas a ver, te vas a querer matar, te voy a prender fuego todo, te voy a robar todo, lo que decía siempre, en ese momento se va y yo lo primero que atino a hacer es a llamar a una de mis amigas que estaba en mi casa, que es la mamá de la nena de tres años y también estaba acompañada de otra que me estaban esperando para cenar y bueno, le dije que se encierren en la casa porque él venía para casa y yo no sabía qué podía hacer, que si quería robar que robe, lo que sea que no me importaba pero quería que ellas estén resguardadas y bueno, a los cinco segundos cuando me estoy subiendo al auto de una pareja amiga para que les pedí que me traigan a casa para no venir sola, ya me estaba llamando mi amiga que vino Brian y que había prendido fuego todo y lloraba y gritaba y cuando llegué a mi casa ya estaba todo incendiado. Mayra, un rato que vengan los bomberos. Mayra, ¿cómo estás? Májulo Sano, gracias Mayra por estar con nosotros y por tu valentía de testimonio me parece que está bien que lo hagas público, yo calculo que más allá de las amenazas que estás recibiendo, también es una manera de protegerte ya que no te han protegido claramente. ¿qué es lo que pasa con la familia de él que vos recién decías que no solo tenés que convivir con este enfermo sino que además recibís amenazas de la familia de él ¿por qué? ¿tenés idea? O sea, lo más... La hermana que vino hoy a amenazarme es prácticamente igual que él, yo creo que se refleja en él por eso trata de comprenderlo de alguna forma porque ella también varios vecinos han visto como ella golpea a su pareja a su novio también o sea, también o sea, lo maltrata es agresiva muchas veces lo vimos un montón de vecinos Y el hermano de él estuvo preso Sí, él Mayra Sí, decime Mayra, ¿cómo era la relación entre ustedes? ¿cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿tienen hijos en común? ¿cómo se desató toda esta locura? Él fue agresivo de entrada No, no tenemos hijos en común la relación duró 11 meses y no, no fue agresivo de entrada él tuvo algunos episodios por ahí o sea, primero vi que era violento con con otras otras personas y siempre culpó a su adicción yo traté de ayudarlo de hecho lo acompañé a que inicie un tratamiento traté de ser comprensiva compañera pensando que bueno qué adicción que me prometía y todo las drogas cocaína pastillas bueno por si fuera poco además de violento adicto y en el momento que vos estabas con tus amigos vos estabas con un grupetazo de amigos hasta que él llega y te violenta de esa forma a tus amigos no se les ocurrió a uno llamar al 911 y a los otros agarrarlos hasta que venga la policía sostenerlo para que no se escapara todos le tienen miedo o sea quedaron todos paralizados todos le tienen miedo te digo por qué porque lo que me está diciendo la policía es que está prófugo obviamente cuando yo grité que me estaba haciendo daño el POM obviamente cuando yo grité que ya me estaba doliendo demasiado lo que me hacía lo sacaron de encima mío pero es muy pocas las veces que la gente se mete acá porque tiene miedo tiene miedo de él de la familia pero que es policía después de que yo me separé de él me enteré de otros casos no, no, nada no, nada ¿a qué se dedican? y el hermano también que el hermano el hermano la hermana son todos es una familia de violentos después de que me separé yo me empecé a enterar de un montón de episodios de violencia también con otras exparejas a una expareja él le rompió toda la mandíbula se la desprendió tiene una placa de platino que quedó es una causa que quedó en la nada es más mi amiga que es la que me está acompañando para todos lados habló con ella para que se acercara si quisiera ella también sumar su causa para que también se haga justicia por lo que ella tuvo que pasar porque estuvo meses comiendo de todo o sea tomando todo con bombilla porque no podía ni abrir un poco la boca Mayra ¿quién te está cuidando a vos ahora? porque hablabas de las denuncias hablabas de su familia de que todos le tienen miedo ¿cómo haces mientras está prófugo para sentirte segura? estoy todo el tiempo con amigas con vecinos amigas trato de no estar sola duermo con custodia no tenés siempre acompañada siempre acompañada bueno pero si estamos hablando de una persona que prendió por una casa me dieron el botón de antipánico y por 30 días un rondín pasa un patrullero pasa por la casa o sea claro que viene a a cuidarte el señor se llama Brian Darío Contreras están indignados que no pueden creer que él todavía no está el nombre es Brian Darío Contreras no pueden creer que él todavía está prófugo bueno es que también es lo que hablamos siempre estar prófugo hay que tener plata para estar mucho no va a durar eso mucho tiempo no va a durar el tema es qué es lo que va a pasar con este tipo y qué es lo que va a pasar con todos los tipos que lamentablemente las mujeres tenemos que pasar por este tipo de situaciones qué es lo que pasa con ellos porque él ya tiene denuncias él ya la amenazó ya tiene botón antipánico le incendió la casa podría haber matado la chilencia hay algo que yo no termino de entender vos seguís recibiendo denuncias amenazas de las familias recibiendo amenazas tu teléfono digo porque si el teléfono de ella lo estuviera peritando la policía y se pueden pedir informes se puede saber desde dónde está recibiendo esas amenazas y quién las está mandando quiero decir no es tan difícil rastrear si es él quien manda las amenazas dónde está aparte cuántos lugares puede haber por ejemplo no se hicieron fueron a no sé si se hizo un allanamiento en la casa de la familia de él por ejemplo no 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 pero hay una investigación en curso o no sí hay una investigación en curso y me dicen que está prófugo una locura Mayra está bueno ahora la UFI 13 está hoy le llegó supuestamente se demoró porque hoy tardó en llegar y como relataba recién me llamaron y me dijeron que se demoraron porque la revisación médica no salió bien no le hicieron bien que a mí también me extrañó porque yo me dirigí hasta ahí con mi papá y me miró nomás la chica y yo tenía obviamente mucho más hinchada la cara y me dijo le dije no me sacás foto no me das un papel nada además se te ve se te ve la lastimadura en la cara la mordida se ve claramente pero aparte una tentativa de homicidio a la casa él lo que quería hacer era él lo que quería hacer era escracharme la cara yo sé que lo que él intentó fue hacer eso sin duda porque él no puede verme no podía verme bien no podía verme contenta dialogando con gente sociabilizando riendo bien vestida eso lo ponía como loco igual es un tema de él vos obviamente no tenés absolutamente nada que ver Mayra Mayra gracias por estar con nosotros en el móvil y que yo mucho tiempo me estuve escondiendo por eso te mando un abrazo grande espero que lo encuentren pronto y obviamente que sea justicia no solo que lo encuentren a mí me da una situación de desamparo volvé a hacer la denuncia volvé a llamar a la policía buscate un abogado Mayra porque es muy grave por la situación que estás pasando y se te ve sola entonces trata de asesorarte y ver a ver de qué manera se te puede ayudar para que estés un poco más protegida Mayra cuídate mucho y gracias por estar en el móvil con nosotros gracias Matías gracias a ustedes gracias